El pan nuestro para 365 días, explicado en las palabras del Obispo Edir Macedo, trae un mensaje corto para ayudarlo en las necesidades diarias de su espíritu, dando las respuestas que usted necesita para tener un año diferente a todos los demás. Día 164 Está escrito Pero Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, en el límite de sus fuerzas, tuvo hambre. El diablo no se acercó a Él mientras estaba fuerte. La tentación vino cuando su cuerpo sintió hambre, cuando su alma clamó por alimento. En el auge de la necesidad, el diablo apareció con una solución fácil y rápida. Es siempre así. En el auge de la aflicción, surge una propuesta de solución rápida y fácil para responder a los deseos del corazón. Si el Señor Jesús hubiera cedido, estaríamos perdidos. Sin embargo, a pesar de estar débil su cuerpo, su espíritu estaba fuerte. En su respuesta, entendemos el porqué. Escrito está, No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios era su alimento. Lo hacía fuerte. Era su necesidad. Su prioridad. En otras palabras, Él dijo, Mi cuerpo quiere pan, pero yo mando, no mi cuerpo, y yo quiero la palabra de Dios, no tu palabra. Él despreció la palabra del diablo. Despreció la voz de su propia voluntad. Despreció el deseo de su alma, de su cuerpo. Conozca lo que está escrito. Despreció la palabra del diablo, y crea en la palabra de Dios. Despreció la voz de su alma. Despreció la voz de su corazón. Despreció los deseos que quieren llevarlo al más profundo abismo. Mantenga su espíritu en la palabra que lo alimenta. Mantenga su espíritu firme en la palabra. Y no ceda a los deseos de su corazón. Siga diariamente los mensajes del pan nuestro de cada día. Y entienda cómo alcanzar la vida con abundancia que Jesús prometió.